...de los petisos que pronto se abarranca Jovencito de mi suelo, futuro de mi Argentina Una vida cristalina para vos, es lo que anhelo No quisiera haber desvelo en tu cara dibujada No te me entregues por nada, ni aunque te aprieten la soga Ni te arribes a las hogas, venite a la gireteada Acá encontrarás paisanos, mujeres y jovencitos